Nos sentimos muy contentos de venir el día de hoy a hacer la inauguración de este campo de fútbol que por fin se hizo realidad y que conjuntamente con nuestros compañeros migrantes que están en Chicago, en la ciudad de Chicago y el gobierno municipal, gobierno federal y el gobierno estatal, se hizo la mezcla de recursos por el programa 3x1 en el cual cada quien pone el 25% y que realmente es un proyecto que se tenía, se venía arrastrando de varios años y que afortunadamente se vio cristalizado en esta ocasión y que le damos un agradecimiento mucho a nuestros conacionales que vienen en esta ocasión a hacer la inauguración que aquí nos están acompañando, un saludo a todos ellos y que realmente vemos que el trabajo en conjunto, entre mejor lo hagamos, salen las cosas mucho mejor. De igual manera, ¿hay más planes para este proyecto del campo de fútbol para ampliarlo y tener más oportunidad de jugar? Mire, la situación de una segunda etapa está contemplada. Aquí es nada más que se pongan de acuerdo, que nos presenten el proyecto, si no nosotros lo podemos hacer y nosotros con muchísimo gusto presentar el proyecto para hacerles la segunda etapa. Aquí es cuestión de voluntades y que realmente todos, todos contribuyamos a hacer la continuación de este proyecto.